que show hoy vamos a jugar de gods and glory también lo compre con el boda jason, sobre este cine ni lo he quedado para nada, nomas lo vi que se dio un sangrerío canción estaba muy bonita pero vamos a ver que show, que show tracks un día en el parque vamos a ver si se me recuerda sims el Roku chinga su madre ah ya bailó verga, ¿saben por qué? ya bailó verga no voy a poder jugar a esta madre denme chance entonces porque quería jugar con esta madre pero ya bailó verga, pues no trae el otro joystick así que denme chance ya tranquilo, ya tengo los dos ya que es lo que tengo que hacer pero el respawn es esta madre arriba ok la cámara esto es para el movimiento ¿qué estás haciendo pendejo? jajaja no wey uuuuuuuu huevo pura técnica la verga chis cala la verga vamos a jugar bien pues a ver para hacer los willys uuuuuuuu a ver pues ya entonces ooooh uuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuu jajajajajajaja que pedo para allá pendejo que estas haciendo? cae si los hicos ni si que estamos siendo jajajajaja ¡Ya, ya! Yo te dije que foda de mosquepedo ¡Ya la vera! ¿Cómo te la juegas? ¡ sew! ¡LA META! Eso, ahí está la meta ¡. Mira, el gallinazo... Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Fíjate pendejo No Ya le he quebrado el cuello Que ha p***** le he p***** Ah lo hicieron No sé que le he p***** Creo que ahí tenemos que llegar O ya Qué pasa si hablo con estos botones Pérate a la verga cabrón A ver Pérate Ay, le hagó la verga Vas a jugar basquetbol No mames, no mames Siéntese, estamos viendo el partido Esta pinche cámara está en jodida Apenas te toqué, mamón ¿Vas a decir que no puedes contra un rojo o qué? Que está en una silla volante No mames ¡Voltíate, cabrón! No pensé que se iba a morir Toda la perra que le salió hasta el cadáver No mames No pensé que se iba a morir Pero qué chingados es perro Está cayendo desde la quinta mar del güey Ahí está, seguimos No, qué miedo Es como tirando una pinche pelota de basquetbol ¡Cállse el hocico! Ya llegamos, marica ¡Búúúúúúúúú! ¡Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú de parquearme a la... What? no se si leí bien a la... pero en la pinche esquina de ahí de la izquierda abajo decía que es más divertido cuando estás con cámaras y con cerveza a la... Órale, saquen la cerveza a la... Ja, ja, ja Ja, can you fuck ya? No, dudes que pasaste baby? Ja, ja, que pedo ahí está, tranquila, tranquila Uy ¿Dónde quedó? Fíjate Ve por tu vieja cabrón Ya la mataste Huevos cabrones No mames wey ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Que vea No la verga fue la culpa del ruco El ruco la quiso aventar La quiso aventar Dijo, no, para ya la culpa es tanto Que nos está controlando a la verga Si puedo decir que el asesino Vete a la verga cabrón Arriba cabrón Qué amero Déjala Es lo que quieres De todos modos, pues ya le dejamos a la R Pinche viejito con todo Anda Sáquese a la verga pinche caja culera La madre ¿Qué está pasando pinche carrito? Deja estar dando vueltas wey Oh, que me estoy disparando Pinches pedazos de mierda Me dispararon en el culo Ahorita trae una flecha en el culo Se te va a tocar peo Oh, what the fuck La bicicleta ahí se va en sala A verga Un machine está bombado ¿Dónde está la Viguita? ¿La podemos hacer? Ahí es Si quiero que hayan tirado todavía Wey, wey, wey Apa, quédate, quédate Se la voy a estar ahí Enfrente de las escaleras A la verga Pinche bicicleta con un demonio A la verga no mames A ver, vamos a ver Fuimos a recoger a la vieja acá Porque nos dio lástima Y porque nos iban a demandar So, ya Ya, ya íbamos bien tiernitos con ella ¿Si vea? Ahí está Vamos bien Sí, chela No, viejita Agárrate con huevos, cabruna A la chingada ¿Qué está la verga? A la quebrar el brazo, chingada madre Ah, no, ahí está ¡Huevo, puto! Su puta madre la vida Chinga a tu madre La meta ¡Uh! Joder, su pinche madre A ver si así respetan a la verga Pero está aplicando a todo el juego Como dice la joya Con una pinche peda Con tus camadas Sacando curas para A ver quién está mal Pues si está Curada esta madre Yes, I'm ready Va a salir A su vez ¡Huevo! Somos profesionales Pam, pam, pam ¿Qué está pasando? Nos están tirando con shit Todo bien Tenemos a la morra Para que nos cura Cúrenos a la verga Mira, somos profesionales ¿Qué le pasó a la música? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Cáise, hocico! Yo soy el que está haciendo el trabajo Tú no estás valiendo verga Vamos a ver A lo mejor la pinche música Ya se quita Porque es a la verga Nos pasamos de verga ¡Arriba, perra! Puta, madre la vi ¡Lomburgo! ¡Te están disparando, pendeja! ¿Qué les hiciste? ¡Pendeja de mierda! ¡Ah! Pues me dieron El pinche pura madre Bueno, mira ¡Lomburgo! ¿Qué les habrán hecho A esos vatos Para que los quieran matar Vamos a hacer Para las chingadas Estás como que Tengo una historia Esta chingadera Para saber qué ¿Qué está pasando? ¡Toni! ¡Llegamos! ¡Y ya nos están disparando! ¡Vete a la verga! ¡Cúbreme, pendeja! ¡Cúbreme! ¡Chinga su madre! ¡Ah! 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 De algo La verga Y todas Las chingas Se escuchan No sé si alcanzan Se escuchan Se escuchan Todos los Los heroes De Las flechas Están madres Nos están tirando Todavía la verga